Habitantes de la calle Carril de la Rosa en la colonia Rentería, ubicada en la zona de los fuertes, se unieron para limpiar un espacio convertido en un basurero. Los contenedores los necesitamos para la unidad, pero la gente que viene de otros lados es la que nos pone los contenedores hasta el tope. Hay un letrero allí que ya por cierto hay que que se les puso que no nos tiren escombro, muebles o cualquier otro tipo de material. Aseguran que el lugar donde se encuentran los tambos de basura correspondientes a la unidad Villaverde eran ocupados por otras personas que no son vecinos y acuden a colocar su basura, lo que provoca que luzcan abarrotados. Cuando los contenedores están llenos, la basura queda en este pequeño jardín en el que se puede percatar la presencia de frascos, carpetas y hasta tazas de inodoro. Algunos de los vecinos son los responsables para podar el césped y este también se convierte en un pequeño espacio de recreación, tanto para las y los niños como para las mascotas. Esta área la utilizan muchos vecinos que tienen mascotas para sacar a pasearlos, pero no son los que se preocupan por mantener un área en buen estado y limpia, como la pueden ver ahorita. Los vecinos continuarán con esta labor fieles a la esperanza de que la responsabilidad quepa en las personas que ahí depositan su basura. Con imágenes de Aurelio Martínez, informó para CET Noticias, Andrea Casco.